Y cómo no, ofrecerles toda la ayuda que tiene la asociación en este momento tan duro como es el diagnóstico de un cáncer de mama. De la asociación tenemos un montón de recursos para los enfermos y las afectadas de cáncer de mama, pero claro, todo es gratis y eso hay que cubrirlo de alguna manera. Entonces, pues por eso agradecemos mucho la labor que hacen los socios, los donantes, los patrocinadores, cualquier persona que desinteresadamente colabora con la causa. Hemos querido aunar y unificar la importancia del reciclaje de vidrio con una campaña social, en este caso contra el cáncer de mama, para ayudar a la investigación, a la concienciación y a recaudar fondos para luchar contra esta enfermedad. Yo creo que debería de todas las empresas de este país que tengan las posibilidades económicas suficientes para que destinen un porcentaje mínimo de sus beneficios a la hora de poder dedicarlo a la investigación y a la investigación.